Música Les damos la bienvenida a este programa Tu Conexión Aquí y Ahora. Mi nombre es Ilene Enríquez. Hoy tenemos un invitado que regresa a nuestra programación. Estaremos conversando con el salmista Fer Arisa, un joven que llegó a Miami cuando tenía 17 años. Persiguiendo el sueño de grabar música secular. Pero se encontró con algo mucho mejor, el propósito de Dios para su vida. Vamos a darle la bienvenida. Fer, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte acá en tu familia OVM Radio. No, mi gente, Dios me los bendiga. Gracias de corazón. Gracias por tenerme aquí en este espacio. A toda la familia OVM Radio, los Dios en mi corazón. Muy agradecido por la oportunidad que me dan de poder estar un rato, ¿cierto? Compartiendo sobre lo que Dios está haciendo con este ministerio tan lindo. Así que nuevamente, muchas, muchas gracias. Y un saludo cordial para toda la audiencia que está ahí conectada. Amén. Me gusta ese saludo. Lo voy a imitar. Sí es. Amén. Fer, cuéntanos, desde la última vez que estuviste con nosotros, que fue un tiempo maravilloso, ¿qué ha acontecido? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué nos puedes contar? Todos los días pasan cosas que me llenan de mucha ilusión. Creo que con el solo hecho de poder despertar, abrir los ojos, es un motivo más que suficiente para uno vivir agradecido y entender que la misericordia del Señor es infinita. Pues, ahorita, con la canción que hemos estado promocionando, que es Madero Remix junto a Jay Khalil, ha impactado mucho a los jóvenes, a esta juventud que está sedienta del amor, del Señor, de entender ese mensaje de salvación, ese mensaje de la cruz. Y ha sido una locura, una locura total. Esta semana que viene voy a estar en concierto en mi ciudad natal, Medellín. Estoy supremamente feliz porque hace aproximadamente cuatro años, ya hace un buen tiempo, no hago como un evento en mi ciudad y la expectativa la tengo súper alta por lo que Dios va a hacer, ¿cierto? Porque a veces cuando uno deja de creer, deja de soñar, el enemigo comienza también a sembrarte pensamientos, a llenarte de dudas, de poca esperanza, ya no hay certeza. Y creo que con este nuevo proceso Dios me ha llenado mucho de fe, de convicción de que lo que está pasando y lo que va a acontecer, pues va a ser algo de mucha bendición. Así que lo que ha venido pasando es eso, como que me he estado llenando de mucha fe, llenándome del Señor y confiando en que lo que va a seguir va a ser de enorme bendición para mí, para mi familia e inevitablemente también para las personas que se conecten con esta visión. Fer, estamos felices por ti y recuerdo tu historia desde los 17 años, ese niño con sueños, con anhelos, pero Dios vino a tu vida, vino a hacer cambios maravillosos. Dios, qué lindo que el Señor vino a tiempo y hoy te encuentras haciendo música que amas y es la forma que llevas el mensaje. ¿Qué nos puede decir a la audiencia? ¿Qué diferencia entre la música secular y la música para el Señor? Mira, yo creo que sí, lo que tú dices es bien importante porque cuando yo hacía música para el mundo, inevitablemente seguía siendo ese chico con sueños, con ganas, con anhelos y cuando uno entiende que la oración del padre, de la madre, esos ayunos, todo eso que hacen nuestros padres por nosotros es supremamente valioso. Ahí es donde yo ahora que soy papá, digo, ahí es donde cobra sentido sembrar, sembrar esa semilla del evangelio. Y hay una diferencia enorme, creo que el contenido es lo más importante. Yo ayer hacía un live con mi comunidad de YouTube, de Instagram y de Facebook y yo les decía a los chicos que están ahí conectados, yo les decía esta canción que estamos promocionando que es Madero Remix y otras que he lanzado durante estos últimos meses y las que se vienen son canciones que, ok, te puede hacer mover el esqueleto, te puede hacer cabecear, como decimos nosotros, pero eso no es lo importante. O sea, aunque es importante porque estamos en un cuerpo que es carne y sentimos y las vibraciones nos hacen movernos, nos hacen alzar los brazos, en fin, tantas cosas que humanamente suceden por el ritmo, la rítmica, los beats, las pistas, bueno, todo lo que encaja la música rítmicamente hablando. Pero lo más importante es qué le estás metiendo a tu cerebro, cuál es el contenido que yo puedo escuchar, ¿será que cuando yo estoy con mi hijo, mi hijo está jugando, es un viernes a las seis de la tarde y yo quiero relajarme? ¿Qué música pongo y qué contenido no solamente voy a escuchar yo, sino qué contenido voy a escuchar mi hijo? Un domingo día sábado con mis amigos, ¿yo qué música voy a poner? ¿Qué edifique mi alma, qué edifique mi espíritu? Y ahí es donde entra la gran diferencia, obviamente, de la música que está escrita, sobre todo en estos tiempos pasa mucho música que está escrita ya sin censura, yo la puedo llamar de una manera muy coloquial porno auditivo, donde es muy explícito y creo que la intimidad que uno vive con su pareja es algo que queda ahí en la intimidad, es algo que se tenga que contar, pero son cosas que ya hoy en día suceden y nuestro contenido es un contenido que inevitablemente edifica al alma, edifica al espíritu, edifica al corazón, por eso hay muchas personas que no son cristianas y cuando escuchan la música de alguien que hace cosas para Dios dicen siento paz, siento tranquilidad, me dan ganas de llorar, siento gozo, es una sensación rara y claro, ahí está la gran diferencia. Entonces nuestra misión hoy es poder eso, es poder llevar música que rítmicamente sea atractiva, nos pueda llevar a tener ese jangueo chévere con nuestra familia, pero que inevitablemente edifique nuestra alma, nuestro espíritu y que sea música que primeramente agrade al corazón de Jesús, eso es lo más importante y ahí está la gran diferencia. Fer, al escucharte puedo ver que aprendiste muchísimo de las experiencias trabajando con esos artistas seculares que hoy la traes como conocimiento y testimonio para toda esa juventud, para toda persona que ama esta música que de verdad es una música alegadora, pero trae un mensaje puro, un mensaje que realmente tiene la intención de que te unas con Dios y que tu vida sea transformada. ¿Cómo te sientes? Sí, claro, la experiencia inevitablemente lo que uno se lleva a este mundo son los momentos vividos y todo eso que yo viví en ese momento supremamente enriquecedor. Ver a un José Álvaro Osorio, más conocido como Balvin, cuando J Balvin, cuando pude compartir con él tantas tarimas en Medellín, alrededor de Colombia, ver que en ese momento era una persona que sabía dónde quería llegar, una persona con un enfoque clarísimo y esas son cosas que uno puede adoptar. Yo quiero lograr esto con mi proyecto, con mi ministerio y si Dios está de mi lado, sé que lo puedo lograr con un objetivo espiritual. La disciplina de él, la disciplina de Juan Luis, que es más conocido como Maluma, son personas de mi ciudad con las que puede compartir muchísimo en tarimas, abriéndoles eventos, compartiendo. Entonces, inevitablemente la experiencia fue muy grande, fue muy enriquecedora y sobre todo también ver muchas cosas desde el punto de vista de las estrategias, cómo hacen para montar un evento. Bueno, todo eso que implica cosas que probablemente a veces los músicos o artistas cristianos desconocen, ¿no? Porque no han estado allá y son cosas que uno valora mucho, pero no cambiaría nada por servirle a mi Cristo. Eso sí, eso lo tengo más claro que el agua, como decimos en Medellín. Wow, tremendo. Fer, en el momento que viene Dios a tu vida, ¿inmediatamente viste tus sueños juntos con Dios haciendo y marcando esa diferencia? ¿En lo secular? Sí, cuando te viste que ya el Señor te había llamado a su redil, ya esos sueños en el ámbito secular eran punto y aparte, pero ahora vinieron nuevos sueños a donde pudiste ver al Señor en esos sueños y verte a ti sirviendo a Dios. Sí, sí. Mira que cuando yo estaba en lo secular, yo cada que tengo estas conversaciones con mi familia, siempre digo como que yo nunca pensé volver a la iglesia, al Señor, al camino del Señor. Cuando tengo un encuentro personal con Cristo, como que ahí todo cambia, pero yo no quería volver a cantar. Yo ya había renunciado a la música. Yo dije, no, qué pereza volver a cantar. Esto siempre trae su desgaste, su inversión. No quiero vivir más eso. Y de verdad, yo llegué a mi iglesia local, aquí en la ciudad de Miami, por el sector de Fort Lauderdale, y llegué como un chico más a aprender, a servir, digamos, a escuchar, a poner un poquito de mi parte para ayudar en otras cosas, pero que no tuvieran nada que ver con música. Y después de como un año y medio, el pastor se da cuenta que yo canto. Yo nunca llegué como, hey, hola, soy Fer, canto, vengo, canté con tal. No, no, para nada. Era como que yo llegué sin pretensiones. Y el pastor me dijo, brother, yo siento que tú tienes que volver a retomar ese ministerio. Y por ahí como que volví otra vez y empecé a orar y orar, y hasta que Dios me dio como esa fuerza de volver. Y obviamente, pues ya mi vida dedicada al servicio de Dios lo cambia todo. Inevitablemente, servirle a Dios es lo más lindo que hay, es lo más grande que hay. Y nuestra juventud, que es el mensaje que yo le quiero dar a los muchachos, es que desgasten su vida, desgasten su corazón, desgasten su piel, desgasten sus fuerzas en servir al Señor, porque eso traerá bendiciones enormes. A nuestra audiencia, si todavía nos estás sirviendo al Señor, te exhortamos. Palabras de sabiduría. Está compartiendo con nosotros nuestro invitado, Fer Ariza. Fer, cuando saliste de tu país, ¿qué difícil fue hacer esa transición o sentiste esa paz porque Dios te había llamado a una nueva región? Mira, yo soy bien regionalista. Yo amo mi ciudad, Medellín, y te soy muy honesto, no lo cambiaría por nada. Inclusive, la mayoría de mi familia vive allá. Tengo muchas cosas de mi familia, empresas y todo eso que están allí. Y venir a Estados Unidos siempre ha sido como un reto. Siempre ha sido un reto. Pero lo quería. Yo quería como salirme de mi zona de confort. Aquí estudié Business Administration en una universidad que se llamaba la MIU. Hice como salirme de esa zona de confort y querer estar acá, alejado como del ruido de lo que había pasado en Colombia con esa carrera secular. Y más que todo fue por eso. Porque quería como realmente alejarme de todo eso. Pero ahora yo no salgo de Medellín. O sea, no veo la hora de volver a Medellín. Allá me casé. Allá nació mi hijo. Allá está mi familia. Y yo estoy entre Medellín y Miami, Medellín y Miami. Las dos hijas las amo mucho. Y obviamente no hay nada como una bandeja paisa en Medellín para que vayan y se coman una deliciosa bandeja paisa en Medellín. Bueno, a mí no me lo tienes que decir dos veces. Yo voy. Muy bien, así es. Pero qué importante es la familia y saber que ellos te apoyan. Es algo nutritivo para tú seguir haciendo lo que haces en la música. Definitivamente. Definitivamente el apoyo de mi familia, de mi esposa es fundamental. Por gracia de Dios, me casé en el año 2017, un 5 de marzo. Y mi esposa me conoció siendo músico, siendo salmista, artista, cantante, como suene mejor. Así me conoció ella. Yo vengo de una familia que se la ha sudado muchísimo, como decimos en Colombia. Han trabajado mucho. Son empresarios. Hoy, después de tanto tiempo, han construido algo especial y yo trabajo con mi familia. Entonces, ella como que me conoció en esas dos como empresario y también como salmista. Entonces, siempre el apoyo de ella para mí ha sido supremamente indispensable. Y considero que uno en el apoyo de la familia también puede ver la aprobación de Dios. Puede ver también como ese sello, ¿cierto? Porque a veces los padres son como no se meta por ahí, tenga cuidado. Y te dicen y te dicen y fijo, pum. Si tú no haces caso, pasa algo. Es como cuando yo veo a mi niño de dos años, se sube a la cama por el lado que no es y yo le digo, te vas a caer. Y fijo se cae. Sí, como que eso le pasa a uno. Es cuando veo a mi padre, a mi madre, que nos sentamos y no es fácil. Obviamente, hacer música no es fácil, tiene un costo. Hay que pagar por músicos, hay que pagar por ir al estudio. Pero me lo disfruto, me lo disfruto definitivamente porque es parte del proceso y en esos procesos es que Dios también prueba tu fe y cuando él abra las puertas estará bien, es cuando él diga. Entonces, pero de todas maneras sí, indiscutiblemente el apoyo de la familia es para mí, para mí como persona es supremamente importante. Veo la felicidad en tu rostro cuando habla de tu esposa, de tu niño que ahora tiene dos añitos. ¿Qué inclinación tiene él a esta temprana edad? ¿Cómo es que le enseñas, le abres la Biblia, le abres los diferentes libros? ¿Cómo es que procedes así como padre y como amante del Señor? Mira, mi hijo es un caso aparte. Él, él, desde muy, muy chico, yo diría que desde el vientre, él ya tenía como cosas así muy musicales. Cantaba, gritaba, desde, no, como que sentía en la panza de mi esposa como cuando yo le cantaba él se removía y todo y hoy en día él nos da meros conciertos, nos da conciertos, estamos acostados y él empieza a cantar, comienza y entona que es lo más tremendo, o sea, él canta y entona, o sea, llega a una nota musical y tiene dos años, o sea, es un bebito y a veces estamos en la casa y él empieza Gloria a Dios, Amén, Dios te ama y son cosas que definitivamente van haciendo que él vaya teniendo la identidad de un cristiano, con mi esposa obviamente trabajamos mucho en esa parte de que él todo lo que vea, lo que escuche en casa sea coherente con lo que ella y yo vivimos, con lo que ella y yo hablamos, predicamos, practicamos y lo que yo más deseo es que él sea feliz con lo que quiera hacer, pero sería muy lindo que él pudiera también servirle a Dios con sus talentos, con el talento que Dios tenga para él, no sé si sea la música, sé que la música lo mueve mucho, mucho, porque cuando le he puesto canciones mías, hay una canción en particular que se llama Tempestad, que es una canción que escribí en un momento muy difícil de mi vida, canción que lancé hace un par de meses y él cada vez que la escucha él llora, entonces a mí se me hace muy extraño porque él todavía no entiende la letra, él no la entiende, es un bebé, pero lo que puede transmitir la canción, lo que la música le puede hacer transmitir a una persona es supremamente poderoso, entonces ver como un niño de esa edad ya siente un impacto poderoso por la música, por la melodía, por todo, definitivamente estamos en tiempos donde hay que saber qué ponerle a nuestros hijos y desde casa hay que cimentarlos en bases sólidas y a veces los padres son muy relajados, muy, no, está bien, voy a escuchar esto acá, pero tú no sabes lo que ese mensaje le está dando a tu hijo y de ahí en adelante pueda tomar conductas que no estén bien dentro de un propósito, entonces, sí, entendiendo ese poder de la música trato de cuidarme mucho con eso. Queridos amigos, estamos conversando en este programa tu conexión aquí y ahora con el salmista colombiano Fer Ariza, quien lanza la versión remix de la canción Madero junto al artista puertorriqueño Jay Khalil, uniendo dos naciones para darle un mensaje de esperanza a la juventud. Tú que recién te conectas, comparte esta entrevista y únete a nuestra comunidad de las redes sociales. Búscanos en Facebook como OVM Radio, Instagram, OVM Radio La Primera, YouTube, OVM Radio y nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Vamos a seguir preguntándole a Fer cómo se da la conexión con Jay Khalil y esta gran idea de hacer la versión remix de la canción Madero. Fer, cuéntanos cómo sucede esta gran oportunidad para ti. Sí, sí, Madero es una canción que como lo he nombrado en algunas ocasiones, es una canción netamente evangelística, su mensaje habla sobre el mensaje de la cruz del Calvario y de cómo una persona que se ha alejado de Dios puede entender que Dios no necesitaba piedras preciosas sino un carbón sucio que está dispuesto a ser procesado. Eso es lo que Dios está buscando, personas dispuestas que no sean perfectas. Y también para personas que aún no conocen de Jesús para que entiendan que hay alguien que murió por ellos y que tiene un plan de salvación. Y cuando llega Jay Khalil pues es una experiencia brutal porque él llega a aportarle todo su estilo, su flow puertorriqueño, sus bases, sus raíces boricuas a la canción y aparte de eso la letra es una letra profunda de como él me compartía. Es algo que él estaba viviendo en ese momento y quería una canción en la cual él pudiera transmitir eso y llega Madero a su vida. Eso lo cuenta en un video que hay en YouTube donde él cuenta el proceso de grabación y es bien especial lo que pasó con él. Ha sido una locura y así lo llamo yo una locura lo que ha estado pasando en YouTube, en las plataformas, en las redes sociales y yo de verdad estoy súper agradecido con Dios y con él por creer, por creer en mi proyecto, por creer en lo que estamos haciendo desde Medellín, Colombia, para el mundo y de lo que está pasando con los testimonios que llegan a nuestras vidas de gente que no escuchaba música cristiana y gracias a esta canción ya como que, bueno, vamos a darle la oportunidad a escuchar qué están hablando estos tipos, ¿cierto? Como que vamos a ver de qué se trata y ahí Dios obra, ahí Dios obra. También me han llegado testimonios de chicos, he estado muy alejado de Dios y esta canción ha tocado mi corazón, quiero que tú me recomiendes alguna iglesia en Medellín donde puedan restaurarme, me han llegado varios comentarios que de verdad me han impactado el corazón, entonces, fue una experiencia extraordinaria, Jay es un hombre bastante, ¿cómo lo diría yo? particular, es un personaje súper chévere, compartimos muy, un tiempo muy agradable, pudimos comer, janguear, pasar un rato muy especial en las manos de Dios y ese fue el resultado de lo que hicimos, una unión entre Puerto Rico y Colombia. Wow, el video musical estuvo genial, ¿a dónde lo realizaron? Este video lo hicimos aquí en la ciudad de Miami, lo hicimos en un estudio llamado Rebel Eleven Studios, un estudio que queda por el Doral, un estudio tremendísimo que tiene una locación espectacular y la otra toma la hicimos en el Downtown, de Miami, por Key Biscayne, perdón, sí, al lado del Downtown, sí, por Key Biscayne y otras tomas la hicimos en una bodega de un amigo que ahí tenía como todo su setup de cosas para en vivo, nos lo prestó, nos lo facilitó y gracias a Dios se dio lo que ustedes ven ahí con mucho esfuerzo, con mucho amor y sobre todo con un propósito especial que es impactar a esta juventud, a esta generación y súper agradecido que vayan a verlo y se lo disfruten muchísimo. Fer, ¿cuáles son los proyectos que aproximan? Cuéntanos un poquito de lo que ha de venir. Bueno, claro que sí, pues este fin de semana, no sé cuándo salga la entrevista, pero el 19 de septiembre voy a estar con toda mi gente de Medellín en un concierto junto a Músico y junto a Jay Khalil y junto a este servidor y otro artista de la ciudad de Medellín llamado Esteban Tape, vamos a estar allá adorando al Señor y estoy supremamente emocionado porque como te decía hace mucho no voy a cantar a Medellín, a ministrar y encontrarme con mi gente de Medellín es una cosa hermosa y este miércoles 15 de septiembre es decir, pasado mañana sale mi nueva canción llamada Paraíso una canción hermosísima que habla sobre la eternidad porque muchas veces estamos aferrados a este mundo de no querernos ir porque queremos viajar queremos vivir muchas cosas decimos nos falta mucho por hacer mucho por conocer mucho por viajar pero si lográramos entender un poquito la dimensión de lo que será la eternidad de lo que será ese paraíso probablemente nosotros anhelemos más estar allá que estar acá entonces de eso habla la canción que se llama Paraíso una canción bien urbana mejor dicho espérenla este 15 de septiembre miércoles va a estar De Locos por YouTube y toda mi gente de OVM Radio que estén ahí conectados con el lanzamiento y estoy súper contento eso es lo que viene por ahora nosotros estamos más contentos todavía vamos a estar ahí obviamente ya cuando salga este programa ya estará en nuestra programación disfrutando de esta nueva etapa musical ahora cuéntanos qué mensaje nos puedes regalar para toda la audiencia en esta oportunidad claro que sí a todos los jóvenes y todas las personas que están conectadas acá yo creo que el mensaje más grande es Cristo viene pronto Cristo viene pronto y está buscando una iglesia que esté preparada recuerden que la iglesia somos nosotros la iglesia no es solamente un templo lindo la iglesia somos cada uno de nosotros y él está buscando que su iglesia esté preparada entonces Cristo viene pronto estemos preparados estemos confiados de que de que todo lo que está sucediendo hoy en el mundo no se nos haga raro cuando salimos a la calle y vemos cosas que nos parecen como raras como este mundo está cada vez peor es normal eso lo dice la palabra de Dios más bien estemos gozosos alegres de que Cristo viene y de que su venida será lo más lindo para eso hemos nacido hemos nacido para poder cumplir un propósito y para poder estar con nuestro Señor en la eternidad entonces ese es el mensaje que quiero dejarles a todos dicho maravillosamente gracias Fer siempre sabes que aquí te esperamos así que seguimos compartiendo contigo también obviamente apoyando tu ministerio tu música con toda nuestra audiencia gracias muchas gracias le damos gracias a Dios por tu vida amén amén gracias a ustedes mi gente Dios me los bendiga muchísimo los invito a que se pasen por mis redes sociales Fer Arisa por todo lado y bueno nada de verdad agradecimiento especial a toda mi gente de Miami que está conectada en este momento y para toda la audiencia en general Dios me los bendiga mucho y de corazón gracias gracias de verdad gracias Fer gracias a todos ustedes nuestros amigos hermanos toda la audiencia tan preciosa de OVM Radio y OVM TV muchísimas gracias síganos en las redes sociales en www.ovmradio.com tenemos mucho más de Fer Arisa así que no se lo pierda los amamos los bendecimos tengan un lindo día hasta la próxima bye bye hemos presentado tu programa tu conexión aquí y ahora el próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OVM Radio el próximo jueves a la próxima cita Gracias.